No hay ninguna oposición que pueda señalarse a este proyecto de ley. Creo además que esta norma constituye una obligación ética del Estado peruano para poder avanzar en lo que es la memoria colectiva y la reparación a las víctimas de desaparición forzada de personas. Y el presidente Humala se encuentra en este momento histórico de brindar ese camino, ese puente importantísimo para este proceso que también involucra la reconciliación. Y como decían ahora, también esa reconciliación, la escuchaba de una de las madres que busca a su hijo, supone una reconciliación íntima también. Una reconciliación de esta persona, de esta mamá, que está buscando a su familia desaparecida. Mi nombre es Norma Méndez. Si bien yo tengo el cuerpo de mi hija, también yo acompaño aquí a todos los familiares, comparto su dolor como ellos comparten el mío. Esta ley es muy importante para todos los familiares. Señor presidente de la república, promulgue la ley ya. Soy María Anzualdo, hermana de Queneta Tiney Anzualdo Castro, un estudiante desaparecido hace 23 años. Señor presidente, oye en tu mano, promulgue la ley. Señor presidente, la ley de búsqueda de personas desaparecidas está en tu mano. Entonces nosotros necesitamos que lo promulgue ese ley. Siquiera con eso compensaron nuestros familiares para dar su digno sepultura. Señor presidente de la república del Perú, hoy en Taumala Tazo, hace 28 años en Cayara asesinaron a mi padre, Conciano Cayo Palomino. Tanto mis hermanos como yo y muchos huérfanos han estado en situación de problemas o en dificultades. ¿A quién han acudido? Hoy yo acudo a usted y tengo la fe y la esperanza de que se atreverá a promulgar esta ley. No hay un sitio donde llevar un ramo de flores para poder decirlo, ¿no? Papá, estoy acá. O de repente las viudas o las mamás, hijo, estoy acá. Le pedimos encarecidamente al estado peruano, al gobierno, señor Ollanta Humala, que promulgue esta ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!